Hola que tal a todos, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y en el día de hoy pues voy a enseñarles a como utilizar el programa de edición en línea Que se llama webvideo Y esto es una opción por si de repente no tienes Eh... Ay, como si no tienes Hola que tal a todos, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión pues les voy a enseñar a como utilizar el programa de edición webvideo Que es un programa de edición en línea Y esta es una buena opción por si de repente no tienes la posibilidad de utilizar algún programa de edición profesional o semi profesional Esta es una buena opción para que tu puedas comenzar a editar tus videos Así que sin más ahora si empezamos con el video Y pues bien, como ya lo había mencionado En el día de hoy vamos a aprender a como editar con este programa Y para comenzar pues vamos a dirigirnos aquí a nuestro buscador en Google Y vamos a escribir lo que es webvideo Vamos a darle click y nos vamos a dirigir a este enlace de acá Que dice webvideo número 1 online video editor Vamos a darle click aquí Pero de igual manera pues el enlace de esta aplicación lo voy a dejar en la descripción del video Para que también ustedes puedan acceder fácilmente Ahora le va a salir una pantalla como esta y vamos a intentar registrarnos Vamos a darle click Si damos en opción en registrarse Le va a pedir lo que es un plan así como que pagar Porque o sea también hay una opción premium de esto Y una opción que no es necesariamente para pagar Y en este caso pues nosotros vamos a utilizar obviamente la opción que no es para pagar Porque ni modo que vamos a pasar la aplicación No encuentro fallas en su lógica Así que vamos a darle aquí en la opción que es entrar Vamos a darle y entonces nos va a decir aquí welcome back Y nos va a permitir entrar tanto con facebook Tanto con google Si tienes una cuenta de office también pues lo puedes hacer Y también con una cuenta yahoo Con esas cuatro cuentas pues tú puedes entrar Registrarte Y ya te quedan esas cuatro posibilidades Pues si de repente Eh ¿Cuál es la que tú prefieras? Así que bueno yo en este caso voy a Eh Entrar con google Así que voy a hacer una pequeña pausa Y ya luego vamos a comenzar ya netamente en la aplicación Y bien pues una vez entré en la aplicación Le va a hacer una pantalla como esta En este caso pues Te dan unas cuatro posibilidades De la manera en la cual tú puedes crear tu video Por ejemplo la primera opción es obviamente para crear un video La segunda opción es solamente para grabar lo que es audio La tercera opción es para que tú puedas crear un gif Y la cuarta opción para que puedas crear un podcast En este caso el podcast es más o menos como una Se podría decir tipos de entrevistas Pero ya depende de lo que tú quieras hacer pues lo puedes utilizar Y en este caso pues vamos a utilizar obviamente La manera en cómo crear un video Ahora para exportar los videos Me estoy saliendo este paso pero Es importante poder aclararlo Porque si tú quieres exportar tus videos Es decir guardarlos Solamente vas a poder guardar tres videos Pero también es importante pues aclarar una cosa Que en el momento que nosotros vamos a exportar el video Lo vamos a poder hacer Pero hay que tener cuidado con algunas cosas que son premium Por ejemplo hay algunos textos Que de repente podemos poner pero va a salir modo premium Así que hay que tener cuidado con eso Y otra cosa también es que acá solamente podemos hacer tres videos como máximo Si hacemos un cuarto video Ya no nos va a permitir poder exportarlo de manera gratis Sino que vamos a tener que pagarlo Entonces que vamos a hacer nosotros Hacemos tres videos Y los tres videos tú los vas a poder exportar Y si luego tú quieres hacer un cuarto video Pues es lo más recomendable es que puedas borrar uno y hacer otro Y así sucesivamente Porque si haces por ejemplo seis videos Solamente vas a poder exportar tres Vas a poder guardar tres Y lo demás ya no vas a poder Entonces lo que puedes hacer es hacer tres videos Quieres hacer tres videos más Los puedes borrar los tres O si no borrar uno y hacer otro Y así sucesivamente O pues las dos opciones que tú quieras Entonces pues es importante aclarar eso Porque si de repente te haces como que aquí diez videos Y solamente vas a poder exportar tres Vas a poder guardar tres Y pues todo tu esfuerzo va a ir como que al tacho La juventud está preparadísima Pero bueno Lo que tienes que hacer es eso Tener en cuenta que solamente acá puedes exportar tres videos Y si quieres hacer pues otros más Poder borrarlos O ir borrando cada uno para poder hacer otro Y ahora sí una vez aclarado todo, todo, todo eso Vamos a comenzar aquí a crear un nuevo video Donde dice video Vamos a darle click Y acá nos dan las dimensiones En las cuales nosotros pues vamos a crear nuestro video Nos dan la opción horizontal Que es 16, 9 La opción vertical 9, 16 Esta dimensión Y la opción square que es 1 y 1 Vamos a buscar aquí en horizontal Vamos a darle start Y voy a hacer la dimensión Este video, obvio, porque eran cosas que yo estaba pues poniendo Vamos a borrarlo Sí, 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 borrarlo Era un video pues que yo estaba como que creo que editando Estaba probando la aplicación, mejor dicho Porque yo utilizo obviamente otro programa de edición Bien, ahora vamos a agregar archivos para poder editar ¿Cómo vamos a agregar? Una vez que ustedes hayan entrar a la aplicación pues le va a salir así tal cual En blanco No va a salir como me había salido al principio Sino es que le va a salir así en blanco Vamos a darle aquí donde dice add Para poder agregar e importar archivos Vamos a darle aquí a buscar Y nosotros vamos a buscar cualquier archivo Por ejemplo, aquí creo que yo tengo A ver, voy a buscar aquí un archivo O un video mejor dicho A ver, voy a buscar un video mío Ya, para que no me salga el tema de copyright No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Listo, y listo Y ahora sí he encontrado un video Bueno, que es mío, obviamente, de mi canal Y acá pues allá está cargando Porque hay una barrita azul Entonces vamos a esperar a que cargue un poquito Porque una vez que me procesa el archivo Pues va a demorar de repente un poquito en procesarlo Así que vamos a ver una pequeña Una pequeña pausa Mientras tanto pues lo voy a A ir diciendo más o menos en qué consiste la aplicación Por ejemplo, acá tenemos la opción Lo que es para importar archivos Que ya lo haya mencionado Le damos clic ahí Y pues acá te dan la opción para poder importar archivos La opción de texto Y una vez que le das aquí la opción de texto Le das aquí a Freedom Y te dan un montón de opciones, obviamente Acá puedes ir pasando una por una Por ejemplo aquí una por una Este también, una por una Pues ir viendo que pues Qué cositas tiene Pero no, como por ejemplo Vamos a editar un texto, ¿no? Toca tenemos un audio Varios audios sin copyright ni nada Transiciones Backgrounds que no sé Que va Ahí es como que un tipo de efectos Creo que efectos Creo que son efectos Ya pues tienen ahí Transiciones Audio, texto y media Ahora vamos Mientras tanto vamos a esperar Que cargue pues el archivo Para explicarle más o menos Como que vamos a hacer los cortes Lo que es también importar audio Y también añade lo que son Algunos textos Bien una vez que ya haya cargado Esta barrita azul Que estaba importando el archivo Vamos a desplazarlo hasta aquí Y voy a bajarle un poquito De volumen para que no se escuche Tan fuerte Vamos a darle doble clic Al video Y nos vamos a dirigir Donde dice la opción de audio Que es volumen El, acá es el nivel del volumen Lo puedes mutear completamente O si no simplemente Bajarle un poco Y en este caso está en 100% Así que lo voy a bajar Hasta más o menos Un 7% No, vamos a Sí, sí Voy a mutearle todo Para que se me escuche mejor Lo que yo voy a Lo que voy a explicar Y una vez que ya hemos bajado Todo el volumen Vamos a darle aquí en save Y ya se guardó Y ya no se escucharía Nada Lo del video Ok Entonces ahí el audio Estaría ya como que muteado Ahora por ejemplo Vamos, voy a sacar esto del texto Voy a eliminarlo Voy a eliminarlo Voy a eliminarlo A ver, a ver Esto Bien Ahora para comenzar Por ejemplo En la primera parte Yo no quiero que salga esto No, lo que yo estaba presentando Vamos a cortarle ¿Cómo lo vamos a cortar? Vamos a hacerle click en el video Por ejemplo Quiero que se corte a partir De Desde el Ya desde el segundo 6,23 Y desde el segundo Con 6,23 Vamos a darle aquí En la opción De la tijerita Hacemos un click Y como se dan cuenta Pues se ha hecho aquí Un pequeño corte ¿No? En este caso Vamos a eliminar esto de acá Hacemos click a este video Vamos a subir un poquito aquí La barrita Hacemos click En este video Acá nos salen Tres rayitas Y nos dirigimos Hacia el tachito Le damos click Y ya se había eliminado Esa parte del video Y desplazamos Para que comience Hacia el principio Le damos play Y ya ahí comenzaría Desde la parte Que hemos cortado Ahora de repente Al principio Yo le quiero añadir Una transición ¿Cómo es que le vamos a añadir Una transición? Nos elegimos acá En esta parte de transiciones Y por ejemplo Quiero añadir esta de acá Entonces agarramos Y desplazamos Hacia la parte principal Soltamos Y ya estaría Incorporada nuestra transición Bien A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Ahora por ejemplo Yo quiero colocarle un texto No quiero colocarle un texto acá Vamos a darle aquí La opción donde dice text Vamos a elegir Cual Pues se ve mejor En este caso Yo lo voy a añadir Esta de acá Desplazamos Y quiero que el texto Se coloque En esta parte de acá No, entonces Le doy A ver Vamos a darle play Por ejemplo Y ya Vamos a ponerlo desde acá Ya para que no se cruce Con la introducción Que hemos hecho Vamos a darle click Acá le hacemos doble click Y acá Donde dice Sample Y vamos a colocarle Algo Por ejemplo Acá vamos a ponerle Bienvenidos Acá A este video Ok Y vamos a ver aquí En save Ahora Obviamente que el texto Tiene que estar en la parte de arriba Porque el video Pues lo está tapando Así que vamos a invertir Las posiciones Vamos a invertir Las posiciones Vamos a desplazarlo Por arriba Y bajamos eso Tal que así Y le damos play Pues acá Ya aparecería el texto Porque estaba al revés Recuerde Este fue un pequeño error Que acabo de hacer Pero el texto Que ustedes van a colocar Deben estar en la parte de arriba Es decir en video 2 Debe estar ahí Y el video Pues obviamente en la parte de abajo Porque si no Si lo ponemos al revés El video Estaría tapando Lo que es el texto Entonces acá sale Bienvenidos a este video No Y acá tenemos que cortarlo Ya pero que no sería muy largo Acá por ejemplo Dice bienvenidos a este video Ahí nada más Cortamos Perdón Me equivoqué Me equivoqué Tenemos que hacerle clic acá Del texto Para cortarlo Hacemos hasta acá Y podemos achicarlo En vez de cortarlo Podemos achicarlo Hasta aquí Para que Vamos a tener que Cuadrarlo bien Bienvenidos a este video Y ahí pues comienza Lo que es La parte siguiente Del video Y bien A ver Que más podemos añadirle acá A ver Seguimos viendo el video Que más podemos cortarle Esto de acá Esto de acá A ver Ahora sí En el video Por ejemplo Ya esto del texto Lo puedes hacer Con cualquiera Por ejemplo Ahora esto de acá Podemos colocarle ahí Lo sale ahí Acá por ejemplo Le damos En doble clic Acá la parte Sample Es la que está Obviamente A la parte izquierda Y acá vamos a escribir Por ejemplo No olviden Acá Suscribirse No Le damos aquí En save Igual acá tú le puedes Cambiar la forma Del texto Y acá en manual Pues puedes cambiar También lo que es La dimensión O el tamaño Y acá le das En save Y ya estaría pues Concretado Lo que es el texto Ahora acá Por ejemplo Si queremos añadir Un texto Pero si queremos Añadir un audio Vamos a darle aquí En esta opción De audio Y acá tenemos Un montón de audio Sin copyright Desplazamos Y lo colocamos En esta parte De aquí Que comienza el video Y ahí ya Pues se reproduciría Vamos a bajarle Un poquito El volumen Hacemos clic aquí Y aquí le bajamos Un poquito Hasta el 32% Y ahí se estaría Escuchando el audio Ya se depende De cada usted Si depende Quiere colocarle un audio Pero acá hay Un montón De posibilidades Y a ver Que más podemos añadir Ah, si acá Por ejemplo Termina el audio Agarramos otro Desplazamos Seguimos 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 A ver Acá otro Seguimos desplazando Más audio Este es el caso Si ustedes quieren Hacer un video Con audio Acá seguimos Desplazamos el audio Y acá Nos quedó Sobrando bastante Entonces vamos a dirigirnos Hasta aquí Dirigimos Al clip Del audio Y vamos a cortarlo Acortarlo Recortarlo 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 Hasta acá Bien Y ahí estaría Recortado Ahora si de repente Tú quieres Pues Vamos a Hacerlo aquí En media Si tú quieres Si tú quieres Por ejemplo Lo que es Grabar O narrar Un poquito Lo que es Tu voz Vas a dirigirte Aquí en la opción De narrar Acá dice Muestro video Con record Vamos a ver que sí Acá vamos a En record Y en tres segundos Vamos a dar la cuenta Ahí para que tú puedas Grabar Y una vez Después que tú Vayas hablando En este caso Como yo lo estoy haciendo Ya se estaría grabando Lo que es mi voz Y se estaría Incorporando al video Ahora le damos En stop En save Y ahí ya se guardaría Lo que es Lo que yo acabo de grabar Y saldría en el nuevo video ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo Ahora importar Puedes importar Más archivos Como te había dicho Puedes añadir Lo que son transiciones Un montón de transiciones Textos De igual manera Es el mismo paso Para todo Por ejemplo A ver Vamos a añadir aquí Una transición Quiero acá Vamos a darle aquí Clic en el video Recortamos con la tijerita Agarramos una pequeña transición Y desplazamos Hacia esa parte central ¿No? Ahora De repente Te equivocaste En querer poner esa transición Y quieres poner otra Vamos aquí Control Z Y se elimina La transición Que habías puesto Ahora pues Y esto sería Básicamente Todo lo que tienes que hacer Tengan esas herramientas Básicamente De texto Audio Transiciones Y backgrounds Y también Le dan lo que es La opción De importar videos Acá también En esta flechita Por ejemplo Es la opción De repente De avanzar En el paso Que te habías quedado O si quieres Tracer Pues en vez De poner Control Z Pues sale En esta flechita Y se elimina Automáticamente Regresa al paso anterior Y lo que ahora Podemos hacer Es también Añadir Un track Más En este caso Vamos a darle aquí En la opción De más Y te permite Puedes elegir Si es video O audio En este caso Video 3 O audio 2 Pues por ejemplo Vamos a darle En video Y se añade Otra pista de video ¿Quieres añadir más audio? Le dan la opción De más De repente Si quieres un audio Añadir audio Y ahí estaría Completando Más pistas De video Y más pistas De audio Ahora Una vez que ya hayas Hecho todo el video Y tú quieres De repente Exportarlo Y ya guardarlo Vamos a darle aquí La opción De finish Le vamos a colocar Un nombre Por ejemplo El nombre De nuevo Una vez que te hayas Combinado todo De poner el texto Lo que tú quieras Vamos a darle A creación De finish Y te va a permitir Exportar En la calidad HD O si no La calidad Que tú quieres Lo hacen En aceptar Y ya pues Una vez Con todo eso Se exportaría Así que bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho el video Y que les haya servido De cierta manera Para que ustedes También puedan utilizar El programa Y nada Conmigo se verá Hasta una próxima oportunidad Y nos vemos Chau 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 Chau